La reina de la sonrisa Se ha vuelto tonta Se ha puesto seria Ella que tanto reía Presumía de que partía los corazones La niña se ha vuelto tonta Le sobra la antipatía Se ha vuelto desagradable La culpa la tiene La tiene el cura La tiene el cura La tiene el cura Habrá que averiguarlo Habrá que averiguarlo Habrá que averiguarlo La niña que antes reía Ya no sonríe Ya no sonríe Ya no sonríe Se ha vuelto fea Se ha vuelto fea Habrá que averiguarlo Porque Yo creo que la culpa la tiene El cura El cura El cura Del barrio El cura El cura El cura El cura El cura El cura El cura